Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, hoy es súper guay el vídeo, hoy es súper guay. Hoy es un día importante, sí, hoy es súper guay. No es un día importante, no, pero es un vídeo muy bonito, sí, eso sí. ¿Qué día era? El día 4 de abril, 3? No, el 3 de abril, fuimos a las vegas con la familia Raquel. Durante todo ese fin de semana estábamos con la mosca en plan, nos hacemos un test, nos hacemos un test, yo les decía Pau, nos hacemos un test en Las Vegas, imagínate que diera positivo en Las Vegas, rollo nos casamos en Las Vegas, pero a la vez era como nos habíamos hecho tantos test antes y teníamos pocas esperanzas. Y siempre me daba negativo, que era como yo no quiero que me dé un negativo y estar todo el fin de semana con cara larga, porque además ni mis padres, ni mi abuela, ni mi hermano, nadie de nuestras familias, digo mi familia porque mi familia estaba en Los Ángeles, pero su familia, amigos, solamente Kike y Lidia sabían que estaban buscando un bebé, pero los demás nadie se lo esperaban y entonces no era como me hago un test negativo, estoy con la cara hasta el suelo y mi madre me pregunta qué me pasa y le digo la verdad, no quería darle el fin de semana a nadie, entonces no nos hicimos el test, sí. Bueno, trayecto de vuelta, pues tú crees que vas a estar embarazada. No, la cosa era que me dolía mucho la tripa. O sea, sí me dolía mucho la tripa, pero claro, eso es como puede ser regla, puede no ser regla. A ver, teniendo en cuenta que tal, 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 pues tiene muchos puntos para que realmente sí. Tres días de retraso, entonces era como, puede ser que sí, pero es que ya nos había pasado anteriormente que eran dos días de retraso, me hacía el test y a las tres horas de hacerlo el test, mi amiga. Llegamos a Los Ángeles, Raquel está en el baño, me llama... Raquel está en el baño y me llama, no. Raquel entra al baño, porque era tarde, qué hora sería, a las ocho y media, a las nueve, era tarde. Y estaban como todos ya, ducha, sofá, estábamos como ya... Y yo entré al baño... Estaban muertos después de todo el proyecto. Claro, de cinco horas de viaje... Yo entré al baño y... Y entró Pau, pero sí o no, y yo... Dame un té. Es que fue así, sentando el bate. Dame un té, venga, dame un té. Ni grabarlo ni nada, porque os prometo, es que os prometo, juro que es que no pensaba que iba a ser que no. De todas las veces, Kike está pues testigo, además, Kike está viviendo con nosotros, de todas las veces que ha sido que no. Dame un té, dame un té. Los que seguís el canal y habéis visto nuestra casa antigua, estaba el váter y aquí el mueble, en un cajón estaban los té. Que recuerdo que una vez, en un vídeo... Alguien comentó, ¿alguien no ha visto el té de embarazo? También un té. Me da Pau el té, hago pipí... Os prometo que en todas las veces anteriores había hecho... Admirado el té, todo en torno al té, y ese día era como... ¡Pum! O sea, como... Me iba a salir de la habitación y Pau decía... Eh... Raquel, hay dos líneas. Empezaba a salir la segunda rayita. Y Raquel ve la segunda rayita y dice... Eso no es... Eso es... Está muy poco intenso eso. Yo no creo que... Y cada vez se iba intensificando más. Y Raquel era como... Pues, ¿tú crees? Y yo digo... Raquel, para mí es clarísimo que pone que estás embarazada. Segundo. Y ahí empiezan los nervios y es como... Bueno, me voy a hacer otro, me voy a hacer otro. Segundo test. Eran de... El dólar tri de aquí. O sea, yo ya me había gastado un montón de dinero en el último año en test de estos Clear Blue, los caros, que cuestan 20 o 20 algo, y siempre era negativo. Estos son los que te dicen embarazada, no embarazada, tal cual, con letras. Pues están los baratitos estos que cuestan, creo que un dólar cada uno. Un dólar, en el dólar tri así, en la tienda los 20 duros. La fiabilidad es, aún así, es muy alta, pero que no son tan claros como el Clear Blue. Entonces nosotros dijimos, bueno, pues vamos a probar otro, y si sale positivo, pues que seguramente sabe que sí. Pero bueno, total, pasó lo mismo, empezó a salir poquito a poquito en la segunda raya. Yo miraba a Pau, Pau me miraba a mí y era como... Es que os prometo que fuese un realista. Era como en mitad de la noche, los dos metidos en el baño, susurrando para que no se oyese, porque la habitación de al lado, la habitación de invitados, y ahí estaban mis padres, en el pasillo, mi abuela, mi hermano, Juan Carlos, el novio de mi hermano, es como... ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que sí? Sí, hombre, sí, hombre. Nos daba la risa, nos abrazábamos. Y a mí, o sea, os prometo que yo me puse histérica, y el que me conoce, yo creo que en los vídeos se me nota, pero en la vida real también, que me pongo muy nerviosa, y en plan, se me nota todo, y bueno, que salí al salón. Yo le dije a Pau, yo no puedo estar en la casa. O sea, a mí también me estallaba la cabeza de pensar, ¿cómo he podido ser positivo después de tanto tiempo? Tiempo en el que están mis padres en mi casa. Yo me lo hubiese imaginado siempre dar la noticia online, ¿no? Como por llamada. Pero tenerlos ahí era como, ¿quién porra sale al salón? ¿Quién se acuesta con esto? ¿Quién pega ojo con esto? ¿Quién se levanta mañana y desayuna con esta noticia? O sea, a mí no me cabía en la boca, ni en el cuerpo. No podía, pero yo dije, pero yo a mi hermano, a alguien se lo tengo que decir esta noche, yo a mi hermano se lo voy a decir. O sea, realmente tener una noticia así, y no puedo decirlo como, lo tienes que decir, realmente lo tienes que decir. Acostumbrados a estar siempre solos, que siempre todos por teléfono, es que el subidón era... Bueno, y a mis padres no se lo dije por mis ganas de decírselo de una forma especial, pero estaba así. Ese fin de semana en Las Vegas hablábamos de bebés en el camino de vuelta a Los Ángeles, hablábamos de nombres que nos gustaría, pero a nosotros, y como ellos también, como en plan en el aire, ¿no? Total, yo me metí en la habitación y yo le había comprado a mi hermano un montón de historias que él le había embustado de mi casa para que se las llevase a Madrid, ¿no? Y cogí dos de las que había, metí los test de embarazo... ¡Pau, pau, pau, pau! Y bueno, esto sí que está grabado, esto ya sí fue... O sea, a lo mejor sería como, ¿cuánto? ¿20 minutos más tarde? ¿15 minutos más tarde? Entonces, bueno, ahí así cogimos la cámara y nada, se lo dijimos a mi hermano que es un bicho. Raquel se quedó en la habitación más o menos preparándolo, yo fui a por el hermano, el hermano estaba sin camiseta, y le dije, José, ¿te vienes un momento? Y me dice, sí, ahora voy. Y digo, ¿te puedes poner la camiseta? Que fue un poco raro, porque realmente a mí me había igual que estar con camiseta sin camiseta. Entonces ya se olía, mi hermano es un bicho. Entonces él ya se empezó a hablar, en plan, esto es raro. Entonces, nada, esto fue lo que pasó. Llámalo, llámalo. A ver si está en camiseta. ¿Quieres que ponga? ¿Quieres que ponga esto, no? Sí. Le voy a dar unos regalos a mi hermano por adelantado. Tengo mucho más antes de que se vaya, era mi plan dárselo. Se los voy a dar ahora con él. O sea, nos acabamos de enterar. No he grabado ni siquiera la reacción nuestra, porque nos acabamos de enterar. Y a mis padres les voy a dar la sorpresa mañana, pero no me puedo aguantar esto con mi hermano. ¿Ya está hinchado o qué? Yo me voy al corazón con los cientos. Ahí está. A ver, a lo mejor no están mal, pero hay de tos. José, ven un momento, por favor. ¿Qué? ¿Te has grabado? Siéntete. ¿Te has grabado? No. ¿Qué? Es que te he comprado unos regalos, pero te los quería dar antes de que empiece la semana. No. 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 ¡Qué chula! Me encanta. ¿Te gusta el color? Sí, claro que me gusta el color. Me va a recordar a vosotros. Esta casa es muy pink. Qué bonita. Muchas gracias. ¿Pero cuándo lo has comprado? No me lo he dado cuenta. ¿En este viaje? Sí, lo que pasa es que yo no he sido padre antes de que te vayas conmigo. Ay, qué chulo esto. ¿Y por qué te haces tantos cepillos? Porque son reutilizables y así los puedes cambiar cuando se estropeen. ¿Y esto? Y esto también es como el mío. Qué chulo. Qué monoso. A lo mejor, yo ya se lo enseñaré a Juan Carlos. Me voy a dar las cosas que trae. ¿Eh? Pero explícamelo, ¿cómo cambio esto? Se abre con... ¿Esto qué es? ¿Pregunta de antígeno? ¿Eh? Shhh. ¿Qué pasa? Que no es de antígeno. ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? Uy, no me lo cremoso. ¿No es que está embarazada? No, es que la vamos a preguntar. Shhh. Uy, Dios, no sé qué hacer. Uy. ¿Estás embarazada? Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Oye. Por favor. Es verdad. Es que ni coña, tío. Que le ha pasado justo ahora. ¿Qué vas a decir? A ver, que no lo sabemos. Pero han salido dos. Son claros, ¿no? Son claros. Son claros. Son claros. Me da antes esto, tía. Y te he metido el pipí con esto. Pero no hay nada. Un momento, ¿no? Un momento, ¿no? Tío, ahora que... Me la van a matar. Tío, qué fue. Tío, qué alegría. Tío, qué alegría. Tío, qué alegría. Tengo aquí como cuando me subí a la montaña rusa, así. Que por eso venía yo tan embarazada. Porque en el coche. Y le digo, Pau, ha tomado por culo el pipí de la mañana y yo me lo voy a hacer ahora. Ahí va a hacer caca. Y me interracía el pipí y le dice, Pau, voy a ir a rar. Y le digo, no. Pero es que... ¿Y si hay de rar? ¿Cómo fue sentido? Tenía un montón. Yo, Raquel, no te vio embarazada. Yo tampoco. Tío, es que con él te saqué. Tengo aquí como... He dicho, estoy subiendo. O sea, nos acabamos de enterar. Y le digo, Pau, yo no. Yo hasta no te voy a matar. Pero me puedo guardar esto con mi hermano. Pero no voy a hacer nada para llamarte. Que voy a preparar. Guay, es la realidad. Pero que yo estoy aquí. ¿Qué tal semana? Me dijiste que si me quedaba embarazada cambiabas el puño. Pero es que no puedo cambiar el puño por tu trabajo si no lo voy a llevar. ¿Cómo me lo dijiste? Tío, o sea que... Pero es que... Es muy fuerte. Es muy fuerte. Yo siento que me van a regañar. Es muy fuerte. Tío, que responsabilidad más bonita, por favor. Que se que cara. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y le decía a Pau. Tío, que venga. Me está a notar la noticia. Me bajó las reglas más. Él me ha pasado. Vamos a superar. Compro el de verdad. Esto es algo de un euro. Voy a comprar el carro. Lo voy a hacer. No pongas pregnant. Y también voy a comprar la vacía de tu madre. Para el refiero. No. Porque te va a decir que no. Compré la gota de la hija. La gota de la hija. La gota de la hija. Siempre que le pasa algo aquí. No puedo aguantar. Es algo que no sabía aguantar. No lo sabía. No lo sabía. Hay que pensarlo sobre ese poco que no... ¿Lo sabía? No, madre. No, pero ¿por quién va a llamar Pau? Ponte una camiseta. Tío, lo has pensado con una vaca. Con una vaca me voy a poner yo. Prometo no discutir más contigo. Ahora que estés de otra vida. Es muy fuerte Pau. Bueno, luego me explican esto. Yo nunca me había imaginado cómo se lo iba a tomar a mi hermano. Cómo iba a vivir mi hermano el embarazo. Y ahora que estamos ya cuatro meses en el embarazo. Es que es súper especial. Pero bueno. Es una noche estaba histérico. En plan, estaba como... Lo que pasa es que sabe disimular mucho mejor que yo. Porque a mí se me pone esta cara. Y claro, el que me conoce sabe que algo está pasando. Pau también disimula súper bien. Porque sabe mantener la calma bastante bien. Y nada, entonces dijimos. Tenemos que ir a por test de embarazo de verdad. O sea, de verdad. De los que te dicen embarazada, no embarazada. Porque Pau y yo, por mucho que eso fuese positivo, era algo como, tío, igual, no está mal. No nos lo creíamos. No. 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 Como Dios te dice Hola. Y me acuerdo que era las 10 de la noche, porque me acuerdo de inventar la excusa, por la hora que era para salir de casa, 3 personas, los 3 a la vez. Estábamos en la... Todo el mundo en el salón y nosotros 3 en la habitación. Raro, porque siempre estamos todos juntos. Salimos... Nos vamos al Walgreens o al CVS o donde fuese... Mi madre ¿dónde? La excusa... La excusa era... La madre de Raquel estaba medio resfriada yo le dije al llegar a casa te doy de las pastillas que tengo y perfecto entonces le dije he mirado las pastillas y no es suficiente tengo que ir a comprar tengo que ir a por más. También dijimos que a Gigi le hacían falta gotas yo ese. Sí que le hacían falta gotas a Gigi también. Como con Gigi siempre que le pasa algo a Gigi nos ponemos histéricos saben que Gigi es como si fuera nuestro bebé. Que nos fuimos al CVS y ahí íbamos todos como es que no digas que no. Mi hermano en plan de tú tienes una cosa en la barriga. Eso también está grabado así que lo vais a ver. Estamos yendo al Walgreens, al CVS, a lo que sea, a la farmacia a por un test de lo que te dicen. Estos básicamente son telos de un dólar, dólar y algo de los más baratos para saber si sí o si no y luego están los clear blue estos los que te dicen ya embarazada, no embarazada, literal. Vamos a ir a por eso y a ver si compramos una cosa para decirle a mi abuela y a mis padres mañana. Yo no me puedo aguantar esto, tío, solo quiero decir. ¿Pongo la lavadora ya? No, no podemos extender. No. Es que no me lo puedo creer. No, no. Mejor mañana y celebramos y todo, ¿no? Mañana de día, ¿no? Ha sido un poco raro incluso el salirnos los tres, en plan de pero para que hoy los tres a comprar. Hemos dicho que Gigi se ha quedado sin gota. No me lo puedo creer. Tío, es que ha sido el tiempo perfecto, en plan, no podía haber ocurrido en el mejor momento. No, no. Por más que. Era la, o sea, era la vez que te tenía que bajar la regla y era el único momento que iba a coincidir que van a estar toda tu familia aquí. ¿Cómo hubiese sido de guay haberme hecho el test en Las Vegas? En plan, nos casamos en Las Vegas, lo descubrimos en Las Vegas. Qué fuerte. Yo como que ayer, día 2, ayer día 2, nació, nació mi ahijao. Y tenía, tenía como la esperanza, o sea, la esperanza, no, como la ilusión de decir, día 2 nace mi ahijao y día 2 sé que va a nacer nuestro riesgo. Hija. Qué fuerte, por favor. Yo estoy nerviosísimo, nerviosísimo. Estás nervioso, o sea, a mí me va el corazón a 200. Tengo como un flato aquí, como cuando te subes a la montaña rusa y te bajas fuerte y te ha sacado un cosquillo. Y yo montándome en la montaña rusa. Continuo, continuo, bueno, eso. Qué emoción. Qué espia, qué muy fuerte, Pau. De todas las veces que ha sido que no, tío. No te imagino para nada. Ya desvamos. No te imagino para nada. No te imagino para nada. No te imagino para nada. Bienvenido. Si tienes tu carta extra de cuidado, por favor, por favor. ¿Quieres marcar la paga o marcar la paga? Vamos a comprar un Clear Blue, ¿no? No vamos a hacer... Puede que llamar. Puede que llamar. Puede que llamar. Peque de dos, te veo. ¿No? ¿Dos, tres? Tienen todos dos. A ver, tocado la barriada. no tengo que usar ni copas ni tampones la última vez que vine a comprar este me dijo el de la caja buena suerte si no se supiera si tienes tu tarjeta de carcado, hazlo ahora selecciono el número de la caja de cápiz de sanidad tu total es 23.86 de la caja de carcadero selecciono tu tarjeta de carcadero También fuimos al Ross porque yo tenía en mi mente, como me gustaría decírselo a mi abuela, pero necesitaba ropa de bebé. Entonces era como al día siguiente necesitamos tener ropa de bebé. Y nos fuimos al Ross de la ilusión, del impulso, que era como que haya abierto el Ross, porque eran las 10 de la noche, y tierra a las 11 creo, lo demás, el TG Max, bueno, podríamos haber ido a Target, no se me ocurrió. Me acuerdo perfectamente, salir del coche, ir corriendo de la emoción que teníamos, ir corriendo para entrar dentro del Ross, y dentro del Ross buscando como loco en la sección de niños, me acuerdo perfectamente. Sí, 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 corriendo es literal, no en plan a paso ligero, íbamos corriendo. El Ross porque es lo único que está abierto. Yo voy viendo ropa de bebé con la abuela en el TG Max. ¿En serio? En Las Vegas. ¿Ovejita? Sí, fui emocionado. Que son muchas. Creo que no está bastante. Ya ves que mi abuela igual se piensa que es para tu sobrino, tío, cuando lo laves. ¿Sabes? No, porque... Te vas a emocionar. No regalas algo en abajo, ¿no? O sea, no, no, no va a pensar eso. No, es que esté rosa. Te vas a emocionar, Raquel, cuando le veas la cara. Tengo como frío, calor. Es que en el TG Max son buenísimos. Sí, en el TG Max en el otro son muy chulo. Y nada, llegamos a casa y todos como... Mi hermano disimulando, yo con la cara tonta, Pau también como disimulando, súper nervioso. Es que al final, creo que ni le compraban las pastillas a tu madre y le doy las pastillas que teníamos en casa. Las sobras que había en casa, o sea, las sobras, que quedaban pocas y ya está. Todos deseando que se fueran a dormir, recuerdo que estaban viendo el telediario de España. Mi hermano ahí, lo que digo, que mi hermano me decía, tío, me mandaba mensaje, no sé si me mandaba mensaje o mi mirada y me decía, tía, ¿y si mola? O en plan, te hace tonta, se te nota. Raquel, por favor. Para que mi hermano no se fuese a la cama con el gran secreto, con su novio, se lo dijimos también a Juan Carlos, ¿no? Y la relación de Juan Carlos fue súper tierna. A Juan Carlos le dijimos que Raquel se había hecho un test del COVID y que no sabía si eso era positivo. Él trabaja en temas de farmacia, ¿vale? Entonces le dijimos eso. Y fue bastante gracioso. Fue bastante gracioso. Lo pilló al vuelo también. No sé, ese es. No tiene mucho mañana. Pero huele a la vez de burta. ¿Pero qué quiere irse? Faga otra mañana. Queda de ganar el mínimo. ¿Tú sabes? Sí. ¿Qué? Este test de antigenosis está bien. Es que me lo he hecho yo antes y... ¿Positivo? Sí. Sí. Pero me extrañan para que me te pedí. Pero tienes mi prospecto, trae el prospecto. Lo he pedido en las farmacias. Y me han mandado las... No estoy seguro que sea antigeno. Es positivo, sí. ¿Me sentate? ¿Qué? Para que me te voy a sentar. Yo he visto esto. ¡Ah! Pero es tuve. Es esto el que me han dado. No, es el hecho. ¿Es donde acabo de ir? No, es el hecho. ¿En serio? Sí. ¡Hola! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Cuál que me tengo que sentar? ¡Qué fuerte! Pero... ¿En serio? ¡Hola! ¡Felicidades! ¡Shh! ¡Shh! ¿Esto es de cuánto? Ahora mismo. O sea, le pongo a hacer una u otra. ¡Séntate! Pero te ha venido la rellamada. No. No te ha venido. No te ha venido. No te ha venido. Te ha venido, pero te... ¿Es una gran vez? ¡Felicidades! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¡Ni nada! ¡No ha venido nada! Y entonces, ¿llevamos tres días de petrarse? Pero me ha pasado alguna vez y siempre ha sido negativo. A ver, son de los que valen un euro, pero son dos. ¡Qué más positivo! Muy raro, ¿no? A ver, déjame ver el... ¿Dónde está el papelito? ¿Dónde te lo pones? A ver, dentro. Vamos. Se fueron todos a la cama y nos hicimos el predicto de... De embarazada, no embarazada. Para el pedizo que habíamos comprado. Entonces, ahí ya se puso pregnant. Pau y yo estábamos... También hablando abajo porque la habitación de la hora de mis padres ya estaban acostados. Era como... ¡Esto quiere chillar y estás en el baño así! Salimos de la habitación, nos fuimos al salón, que era donde estaban mis cuñados. Y como que ya lo sabían ellos, entonces ya podíamos hablar. Eso sí, súper flojo. Pero nos pusimos a hablar. Estuvimos que, no sé, una hora... Nos hicimos fotos, con el test, con Gigi... Fue súper tierno ese momento. Estábamos emocionadísimos. La verdad es que sí. Ya va a tres veces. Este es el tercero. Y aquí ya lo pone con palabras. Y aquí ya lo pone con palabras. No os perdáis los próximos vídeos porque vienen mis padres, mi abuela que va a ser mis abuela, sus padres, sus hermanos, un montón de amigos. Pero bueno, también hay un montón de gente que no está grabada. pero bueno, van a ser videos super especiales así que suscribíos al canal y si os ha gustado ese video, dadnos un super like dejados en los comentarios como lo hicisteis vosotros los que hayan sido padres si lo habéis hecho, obviamente a nosotros realmente fue algo que nos apuraba porque era algo muy especial y lo queríamos hacer de una manera especial aprovechando el momento que la familia de Raquel estaba aquí ojalá hubiese estado mi familia aquí también fue también super divertido los días siguientes, pensar cómo decírselo cada uno, porque a mi padre lo dijimos de una manera, a mi madre de otra a mi abuela de otra, a tus padres no porque estaban todos en el teléfono no, no, a tus padres también pensamos la idea sí, 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 aunque fuese incluso para los que fue por teléfono también pensamos idea, así que ha sido guay